¿Qué es la primera vez que sentí ganas de escribir? ¿Qué es la primera vez que sentí ganas de escribir? ¿Qué es la primera vez que sentí ganas de escribir? ¿Qué es la primera vez que sentí ganas de escribir? ¿Qué es la primera vez que sentí ganas de escribir? A los niños dentro de toda su educación tiene que haber una educación que sea para que ellos sepan manejar su propia sensibilidad, su propia psicología, sus propios sentimientos. Y me puse manos a la obra, un cuento que yo le contaba a mi hija desde siempre, dije voy a intentar hacerlo un proyecto real. Y gracias a la editorial Gunis hoy está aquí. ¿Qué es la primera vez que sentí ganas de escribir? ¿Cómo tiene que cambiar nuestra vida? Pensé que si a los niños no les hablamos de felicidad, al final estamos dejando atrás una formación que no voy a decir tal vez que sea la más importante, aunque yo pienso que es de las más importantes. Pero estamos dejando atrás un pilar fundamental para el desarrollo futuro de su vida. Y es por eso que me lancé a escribir este libro. Bueno, pues mi libro trata sobre algo muy simple y a la vez muy complicado. Es un cuento sobre la felicidad. Un cuento sobre eso que le tenemos que transmitir a los niños todos los días. No, por más que queramos a alguien no es posible hacerlo feliz. Por más que queramos a alguien muchas veces vemos que no somos capaces de llegar. Y tampoco nunca una madre, un padre, un familiar va a ser capaz de darle todo a un niño y protegerlo de todo en la vida. Hay que enseñarle que él solo tiene que buscar ese camino. Este libro intenta ser un primer vehículo, una primera excusa para hablarle a los niños de algo tan importante, tan cotidiano, que tienen que tener en mente día a día algo parte de su educación. Algo que la humanidad lleva buscando siglos y siglos, el grial, la felicidad. Pues este libro intenta introducir a los más pequeños en el camino de la búsqueda de la felicidad. Pues los puntos fuertes de este libro es que habla de cosas muy grandes, de conceptos muy importantes, de una forma muy simple. Habla de conceptos como la felicidad, que ya lo he comentado, pero no solo de eso. También habla de cómo hacer que los demás estén contentos y tú disfrutar con ellos. También habla de la seguridad en uno mismo. También habla de compartir, del valor real de compartir. También habla de la diversidad, que todos, cada uno somos diferentes, pero todos somos hermosos. Y entonces de una manera muy básica, muy simple, muy sencilla, le llegan a los niños todos estos conceptos que son tan importantes en su desarrollo como seres humanos. Espero tener una reacción de alegría, ¿no? El cuento al final habla de eso. También está incluido en el cuento la tristeza, porque la tristeza está en nuestras vidas. Y los recuerdos de momentos alegres también están incluidos aquí. Espero que los niños, los padres, cuando lo lean, reconozcan en ellos mismos esos momentos y puedan tener ese aprendizaje de sus propias experiencias. Las personas que lo han leído, pues les ha parecido un cuento muy simple, un cuento divertido, un cuento que los niños leen bien. Está todo además en mayúsculas. Y, pues entonces, al terminarlo, al final tiene una frase definitiva, que es la que me gustaría que se quedara en sus corazoncitos y se acordaran de ella. Si no puede ser todos los días, pues se lo tenemos que recordar. Niños, hay que ser felices. Eso queremos conseguir con el cuento. Eso es lo que quieren conseguir vuestros familiares. Eso es lo que queremos conseguir todos. Un nuevo libro, pues sería otro proyecto ilusionante. Ya que he empezado, creo que no voy a poder parar. Hay una cosa que tengo dentro de mí, una espinita, y creo que es la seguridad en uno mismo. Mi próximo proyecto va a ir dirigido a los niños y también sobre eso. Ahora mismo creo que los niños están expuestos a muchísima información. Las redes sociales todavía no sabemos cómo gestionarlas bien, porque tienen sus pros, tienen sus contras. Y, bueno, la seguridad en uno mismo, viendo lo que actualmente hay en redes sociales, pues la verdad es que puede hacer muchos adolescentes, bueno, y pre-adolescentes, ¿no? Porque ya hay niños súper pequeños que tienen una imagen de cómo deben de ser físicamente, cómo deben de ser emocionalmente. Y entonces eso, si no lo gestionamos bien, puede que cree una generación de muchos niños frustrados ante ese éxito tan brutal que se ve en redes sociales de determinados personajes, influencers o celebrities. Entonces, me gustaría hacer un libro que ya sé cómo lo vamos a enfocar en esta misma línea y con esta misma forma simple y sencilla de dirigirme a los niños para que aprendan realmente a tener esa seguridad en ellos mismos. Que tengan cuidado con todos los inputs que vienen de fuera, porque muchas veces no nos ayudan. Y que sepan gestionar toda esa información que les va viniendo y aprendan de verdad a darle valor a una cosa que es única, que es su corazón. La editorial Goonies, pues de la editorial Goonies que me ha gustado, tendría que decir lo que no me ha gustado, nada. Me ha gustado todo absolutamente de ellos. Creo que siempre las cosas se pueden hacer bien, se pueden hacer mal y se pueden hacer dejándose el alma en ello. Goonies me ha tratado siempre con muchísimo cariño, no han sido solo una editorial, sino que han confiado en mi proyecto y por eso me siento tan orgullosa de poder sacar este primer libro con ellos. Han sido con un trato súper exquisito y delicioso y me han dado todo para que yo confíe en ellos con este primer proyecto en el que tengo tanta ilusión. Así que gracias a la vida por haberme encontrado con Goonies y por haber podido entre todos sacar adelante este proyecto en el que tengo muchísimas esperanzas y que me gustaría ayudar a muchísimos niños a encontrar ese camino a la felicidad. La editorial Goonies, pues de la editorial Goonies que me ha gustado, tendría que decir lo que no me ha gustado, nada. Me ha gustado todo absolutamente de ellos. Creo que siempre las cosas se pueden hacer bien, se pueden hacer mal y se pueden hacer dejándose el alma en ello. Goonies me ha tratado siempre con muchísimo cariño, no han sido solo una editorial, sino que han confiado en mi proyecto y por eso me siento tan orgullosa de poder sacar este primer libro con ellos. Han sido con un trato súper exquisito y delicioso y me han dado todo para que yo confíe en ellos con este primer proyecto en el que tengo tanta ilusión. Así que gracias a la vida por haberme encontrado con Goonies y por haber podido entre todos sacar adelante este proyecto en el que tengo muchísimas esperanzas y que me gustaría ayudar a muchísimos niños a encontrar ese camino a la felicidad. Y también quiero deciros, por último, que todos los beneficios que reciban como autora de este libro van a ir destinados a ONGs que estén pendientes de niños que tienen una enfermedad o de niños que tienen un desarraigo familiar y están en una situación complicada. Así que ya no es solo un vehículo para poder tener como pretexto hablar con vuestros hijos de la felicidad. Es también una cadena, una cadena que va a ir retornando a esos niños que más lo necesitan. Vamos a intentar poner nuestro pequeño granito de arena para hacer este mundo un poquito mejor. Muchísimas gracias a todos por vuestra ayuda y por difundir este libro. Gracias.